El alcalde se refirió a obras y convenios desarrollados durante la administración del ex prefecto Yacu Pérez. Conseguimos rehabilitar mediante convenio con la prefectura 24 kilómetros desde Girón hasta la orilla del lago Curiquingue. Y en estos días también acabamos de construir una vía de 18 kilómetros que se ingresa dos kilómetros antes de la laguna de Curiquingue y sale ya a la vía Aloja. Esta primera etapa que se cumplió ya en volver a ese lago precioso como es San Martín, asfalto que será en el chorro, ya está el recurso para el doble tratamiento para Santa Marianita hasta Celata. Quiero ser agradecido. Como dice el adagio, ser de bien nacidos es ser agradecidos. No podemos desconocer una primera etapa de gestión del doctor Yacu Pérez en el recurso de su propio sueldo que dejó para la casa del Museo del Agua, el proyecto para el chorro, la casa, la plaza del productor, las casetas. Gracias al prefecto, también el recurso que está asignado para la asunción, los dos kilómetros de asfalto. Además hizo alusión a la candidatura política del ex prefecto. Y también le pido a Dios que esas funciones que hoy está, que Dios y el pueblo dé esa fuerza para que pueda cumplir un servicio también al país. Gracias, estimada prefecta, por haber honrado esos compromisos y todos esos proyectos están en marcha. La prefecta reaccionó de inmediato y se refirió a los convenios que han despertado interrogantes en los últimos meses. El gobierno provincial de Alasuay, que lo presido, tiene la voluntad política, ética, de servirle a Alasuay, al margen de todas las posibilidades de haber mirado una anterior administración, que ciertamente, y esa es la acotación, ciertamente se ha preocupado por dejar en papel una serie de, diríamos, de ofrecimientos, unos de manera legal, otros no, en lo que a mí respecta, en relación al Cantón Girón, para decirle que sí, que efectivamente, pero ha sido la voluntad del gobierno provincial de Alasuay, mi voluntad política, política, las cosas que se han dejado hechas de manera ilegal, por un lado, otras hechas de manera, diríamos, no diríamos, sin financiamiento. Y nuestra voluntad ha sido dar espacio y cabida para que eso se realice. Hemos decidido que todo aquello que esté hecho en regla, en legitimidad, y en orden y en financiamiento, se ejecute y se haga. Y así ha sido. Y los que no, también hemos tenido la enorme voluntad de sentarnos a la mesa y decirles, aquí están, aquí lo vamos a hacer. Y así también ha sido como les consta a usted también, señor alcalde de nuestro querido Cantón Girón. Entonces, solamente para ratificar de que aquí hay voluntad, trabajo en el marco de la legalidad, de la legitimidad y del financiamiento. Opinó también sobre las elecciones pasadas. De la misma manera el proceso eleccionario. El proceso eleccionario tiene veedores internacionales. Y yo pensaría de que debemos tener mesura en aceptar lo que el pueblo ecuatoriano decida en las urnas.